Muy buenas familia, vamos a por el próximo vídeo que tenemos preparado en Mente Subterránea. ¿Estáis preparados vosotros? Vais a ver como nos arrastramos en gateras, en estrecheces, en agujeritos que jamás os meteríais nadie de vosotros. ¿Estáis preparados para lo peor? Os vamos a enseñar formaciones y espelotemas, cosas que nunca veríais si no es de nuestra mano. Lo dicho, vamos a por ello con este gran laberinto subterráneo familia. Espero que lo disfrutéis. Mente Subterránea 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!